La Comisión de Transportes del Senado aprobó una indicación que reduce la dosificación para ser considerado bajo la influencia del alcohol a un rango entre 0.3 y 0.8 gramos por mil de alcohol en la sangre. La indicación apunta a modificar la ley de tránsito y establece que se entenderá que hay desempeño bajo la influencia del alcohol cuando el informe o prueba arroje una dosificación superior a 0.3 e inferior a 0.8 gramos por mil de alcohol en la sangre. El objetivo es que la persona que bebe, aunque sea el equivalente a una copa, no puede manejar. Por eso se quiere dar una señal potente aprobando esta disminución de la dosificación original que iba entre 0.5 y 1 gramos por mil de alcohol en la sangre para ser considerado bajo la influencia del alcohol y, a partir de allí, sancionar a quienes conduzcan. La instancia seguirá revisando el resto del articulado del proyecto y escuchará una serie de organizaciones civiles, técnicas y organizaciones no gubernamentales o NG con el fin de confirmar todos los antecedentes que avalen esta nueva legislación y las sanciones que van desde multas hasta la suspensión perpetua de la licencia de conducir.